El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, verificó el avance de las obras de construcción del nuevo puente en la frontera Anguiatú, en Metapán, que conecta con Guatemala y que tiene un avance del 70%. Este puente está siendo construido con una inversión de más de 3 millones de dólares provenientes del Programa de Infraestructura Vial Estratégica para los departamentos de Santa Ana, Aguachapán y La Libertad. La obra es auspiciada por los fondos Yucatán, un convenio firmado entre El Salvador y México. Por este puente circula un promedio diario de 3.080 vehículos, de los cuales 809 corresponden a transporte de carga pesado, por lo que su amplitud beneficiará al transporte de comercio que entra y sale del país. También se realiza la pavimentación y ampliación a cuatro carriles de poco más de un kilómetro de carretera en el lado de El Salvador y la compactación de taludes y obras de mitigación. Según las cuentas gubernamentales, se espera que el puente esté concluido en agosto. Con imágenes y reportes de Juan Carlos Barahona, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.